a esta familia que estamos hoy en esta mañana compañeros que nos encontramos acá en este momento a todos comuneros que nos acerquen acá ya que es un acto muy importante primeramente decirles buenos días a todos y todos señores compañeros y compañeras y agentes y lo estamos realizando esto, lo que es el palca reina que próximamente vamos a organizar el 19, creo que es el 19 de marzo, vamos a celebrar todos realmente he estado haciendo estas actividades quizá tal vez por la sabiduría que Dios me ha dado realmente y la preparación que me ha permitido conocer estos valores importantes, estos cuatro reinos importantes que nuestros pueblos lo hicieron hoy más que nunca con nuestra educación señor, a nuestro señor, a nuestro ser, el más supremo ayúdenos por favor a esta familia que estamos hoy en esta mañana por favor, de ese valor, esa energía, ese poder hoy que estamos celebrando, recordando a ti señor por favor, bendice una vez más en todos los alimentos, en todo lo que das en la salud, en todo, por favor padre lo único que eres dueño de las vidas señor bendicen hasta mañana y tarde y si todo utilizamos miren hoy estas energías van para ustedes y todos quienes estamos en la planeta ayúdanos desde sus corazones pueden acoger esta energía por favor seguidamente lo vamos a hacer esta bendición a este traje señor el divino supremo creador de todo el universo bendice también para celebrarnos esta festividad esta festividad no es el carnaval para los pueblos y el divino supremo creador de todo el universo bendice también para los pueblos de todos los los pueblos de los pueblos de los pueblos de cada uno y de cada uno y de cada uno de los pueblos del mundo El dios está acá. Más duro, más duro. Más duro, más duro. Por acá. Gracias, gracias. Más duro. 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 fiesta de fiesta de carnaval para el presente público mensaje para todos los familiares para mi hijo valentín que pase bien que es que vaya sus trabajos en sus labores con éxito con ánimo con valor y luego para los gestos de familiares vicinales y de esta comunidad le saludo al al público presente que han ido de este país al otro país ya gracias los compañeros yo se presento a la comunidad de coche colorada aceitaita carnaval 2023 les invito a todas las comunidades a la comunidad en general para pasar de la mejor manera la mejor manera y esto ha sido la fiesta tradicional a los jóvenes de años tras años y por otro año de igualmente será elegida otra persona y les dejo un mensaje que sigamos en adelante a toda la comunidad a todos los jóvenes a todo lo mismo para no seguir en este año tras años porque esta es la vida tradicional de nosotros la cultura de pueblos indígenas del ecuador gracias y ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!